Música Yo vi que un día aprende no que es amante Ni nada de egoísmo ni traiciones Sentir la fuerza de los corazones Llegar hasta la cena del final Música Ma yo no sé que pases en este mundo Parece que ya todo tiene un precio Y a lo que valiera tu desprendio Con el que hoy me das en volver en paz Música Tengo un día de diez años a Dios Pedro Y hay forma de comprar un buen amor Música Wilson Music Producción Música 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 Me duele mucho no me puedo negarte Y no me va a ser fácil olvidarte Si alguien te lastime de mi amarte De nuevo tú me vas a hacer llorar Música Música Que todo para ti ha sido tan costoso Y un par de diez años a tu esperanto Y hay forma de cobrar un buen amor Que en el entorno Estás a donde están las cosas buenas Que es pena que todo para ti ha sido tan costoso Y un par de diez años a tu esperanto Y hay forma de cobrar un buen amor Gracias por ver el entorno